muy buenas chicos como están sean bienvenidos el día de hoy tenemos a las hacen aquí vamos a dar nuestras primeras impresiones considero que no lo he probado tanto y de hecho lo sacamos en la cuenta si quieren a verlo ya saben como siempre en el canal ahí lo vamos a tener nos sacamos en la cuenta secundaria así que no esperen tener mucha información de manera rápida vale por lo pronto vamos a dar las primeras impresiones me parece un personaje bastante bien tiene varias cositas parecidas similar a que king y se siente un poco diferente que quien pero es más o menos lo mismo vale esto yo creo que ya todos los creadores continúan de haber dicho o lo han dicho pero si es importante mencionar que al haisen o almacén al hacen como usted quiera decirlo tiene un problema muy grave vale considero que es grave en el sentido de que al menos en esta prueba que nos están dando tienes que moverte mucho vale y su habilidad no dura tanto por ejemplo en el caso de que king ya en el caso de que de que king ustedes tienen por ejemplo que pueden tirar la habilidad aquí me refiero a su estado grave que tú tiras esta habilidad por ejemplo la de que king te puedes ir y regresar con que aquí y que aquí no pierde la aplicación electro y en el caso del haisen sí que la pierde vale entonces considero que ese es su mayor problema señor de los magumbos entonces y ahí está fatal porque para al final de cuentas pierdes toda esa propia igual falta ver las versiones donde le pongan para maximizado todos sus puntos y salga mejor pero a priori realmente su combo es esto y meter esto y revienta a que se ponga enfrente vale claro con constelaciones con más uso a nivel 90 aumentar su daño pero básicamente su daño normal y yo es de 3000 más o menos como lo que hace trotamundos no es que sea la gran cosita es su recarga de energía porque son enemigos pequeños los que hay aquí pues te recarga rápido pero a priori es bajilla vale entonces yo recomiendo que le pongan recarga de energía y fuera de eso pues bueno alguna combinación con otro personaje probablemente él realmente va a ser nada más el aplicador de elementos porque sí estoy viendo que está aplicando elementos bastante bien y los personajes como en el caso de fish el que está ahorita con ella para esta prueba van a estar prácticamente dándole esa potencial me llamó la atención que funciona bastante bien con bárbara y esto es debido a que bárbara prácticamente se pone se ponen las habilidades y pues él como está pegando tan cerca pues prácticamente está aplicando la combinación de agua adentro y obviamente el electro está haciendo la reacción bastante bien pues en ese sentido está bastante bien pero pues pierde bastante y yo digamos si tienes una cantidad de enemigos bastante alta pierdes bastante llamente rápido lo que es el aplicado del elemento pero como pueden ver ya con el conjunto de personajes pues parece ser que se nivela nada más si hay que tener cuidado con aquellos que tienen dedos de mantequilla como yo que les gusta cambiar personajes por cambiar rápidamente que pueden perder pues prácticamente la mayoría por ejemplo aquí lo voy a hacer de esa manera imaginemos que estaba peleando con el enemigo y cambio porque me iban a matar al handshake pues pierdo mi aplicación de elemento y ahí pierdo bastante daño y el tiempo de 17 segundos es bastante alto con lo cual pues bueno te puedes quedar sin ese daño entonces la idea general con al heysen ya para terminar esta parte sin ser vídeo es que básicamente inicies con el ultimate vale pases con él con tus otros compañeros apliques y al final vengas con al heysen a estar matando a los enemigos así que nada chicos espero les haya servido esta pequeña introducción repito solamente son primeras impresiones no quiere decir que por eso este mal al heysen me ha parecido cómodo al menos a mí porque son del tipo de personajes que me gustan y hubiesen puesto algo así como lo de tartaglia de que por cada golpecito bajaba o por cómo se llama por cambiarlo bajar a su cómo se llama su de light con lo cual estaría un poco más cómodo pero si no me recuerdan las constelaciones que es una putada porque al fin de cuentas son cinco estrellas para que salga varias veces tienes que tener suerte al menos para los free to play e inclusive aquellos que tenemos para pagar pase y bendición no nos alcanza a menos que te guste mucho el personaje este pues sí mejoraría quizás un poquito más ese de light pero tiene ese problemilla si tú eres de dos de dos sueltos como yo que cambias cada rato personaje pues tienes que tener mucho cuidado que a él no lo puedes cambiar porque si no pierdes su fuera de eso me parece un personaje divertido interesante y pues nada nos vemos hasta la próxima el micrófono venga